Formosa está gobernada hace 24 años por el peronista Gildo Infran. Hace unos años creó el Ministerio de la Comunidad, un organismo clave para ayudar a personas con bajos recursos. Uno de los tres depósitos del Ministerio funciona en este lugar. Ahí se guardan camas sin repartir hace un año alimentos deteriorados y hasta productos vencidos que después los reparten a comunidades aborígenes. Ministerio de la Comunidad El Ministerio de la Comunidad es el brazo ejecutor de la política asistencialista del gobierno de Infran. Es de manera institucional, institucionalizaron la entrega de mercadería, de asistencia a los grupos más vulnerables. Como parte de esta política asistencialista también refleja de alguna manera la desidia y la irresponsabilidad y la ausencia de respeto por sectores vulnerables al tener depósitos en mal estado. En donde también las mercaderías que se guardan en esos depósitos están en mal estado, muchos de ellos con fechas de vencimiento ya operados. Y lo peor de todo es que más allá incluso de esa fecha de vencimiento del mal estado de las mercaderías, son entregadas igualmente. Ministerio de la Comunidad Gobierno de la provincia de Formosa Del Ministerio de la Comunidad se contratan algunos amigos del poder que tienen supermercado o alguien y esos son los que traen la mercadería a la escuela, o sea, abastece con alimento a la escuela. En este caso, una maestra, su papá fue cacique de acá del barrio Nancón, ella venía mirando que hace varios tiempos traían mercadería, o sea, fideos, arroz, polenta con borbojos, con gusanos, y se le tiraba la comida y se le servía a los chicos. ¿Se le servía así, a pesar de que estaban en ese estado? Sí, y ella en una oportunidad agarró y firmó y levantó en Facebook. ¿Le pasó algo a ella? Ella está amenazada que lo van a correr del colegio, está amenazada por la directora y algún organismo del Ministerio de Educación que maneja a Sorrilla. Que mostró una realidad, digamos, ¿no? Que lo que hizo fue... Claro, pero esto, viste que para nosotros, esto ya viene hace tiempo, pero ¿a dónde vamos a reclamar? Acá si reclama o vas preso o te vas abajo de tierra. Mira, en varias oportunidades cuentan los chicos que hay veces que no comen en la escuela, porque ya le da impresión de los bichos que salen a los platos. Hay elementos vinculados a la prevención, por ejemplo, en materia de dengue, con repelentes. Hace 15 días llegaron a este depósito del Ministerio de la Comunidad 300 cajas de repelente para mosquitos vencidos. Se repartieron una semana más tarde en los barrios más humildes. El producto para prevenir el dengue tenía como fecha de vencimiento febrero del 2018. El gobierno entregó alcohol en gel, pero también estaba vencido. ¿Con qué fecha? Febrero del 2017. Terminó en las comunidades aborígenes del oeste formoseño. La idea es justamente que se entreguen los repelentes en tiempo oportuno y que no estén vencidos, porque lógicamente el repelente vencido no cumple con las características propias para poder prevenir al mosquito. Permanecemos creciendo juntos en una formosa llena de paz y amor. Y básicamente la utilización política de estos elementos para el momento electoral, para el momento oportuno en donde van y hacen entrega de estos elementos como forma de esta política prebendaria, de esta política de usar a los más vulnerables en momentos electorales. Algunos de los productos vencidos que reparte el gobierno de Formosa terminan en este barrio, en las afueras de la ciudad. Otros que se acumulan sin sentido en el depósito del ministerio es una necesidad básica que falta acá. Paula vive con sus hijas en el barrio Palomitas hace dos años. Todas las noches se amontonan en una cama para dormir. Pidió ayuda para su familia, pero nunca llegó. A solo 20 cuadras de su casa, el depósito del ministerio acumula sin ninguna explicación y desde hace un año, más de 400 camas. ¿Hace cuánto que vivís acá? Hace un año y medio. ¿Nos podés mostrar tu casa? Yo alquilaba. ¿Vos alquilabas? Sí. ¿Y acá, en esta casa? Vivimos las tres. ¿Con tus tres hijas? Con mis tres hijas. ¿Y dónde duermen? En la cama. Dormimos los tres. ¿Las tres en una cama? Sí. ¿Vos necesitarías más camas? Sí, para que ellas tengan su cama. ¿Y en algún momento pediste al ministerio de la economía? Sí, bien acá a vernos. Tenemos baño, pero no hay inodoro. Y lo que hacemos se tira ahí, ni cloaca no hay tampoco. O sea, va acá a la tierra. Va acá, todo acá a la tierra nomás. Y ellos hacen su necesidad en un balde. ¿En dónde? En un balde. Y yo por ahí les llevo en casa ajena, viste, hay inodoro, y no están acostumbrados a sentarse en un inodoro. ¿Ellos no reconocen el inodoro? Ellos no saben lo que es un inodoro. ¿No saben lo que es un inodoro? No, ellos ya quieren en el balde, nomás allá. ¿Y cómo es dormir todos arriba de un solo colchón? Y yo dormo de costado, y ellos me abrazan todos. ¿Te gustaría tener una cama para cada uno de los chicos? Sí, para cada uno de los chicos. ¿Y cómo conseguiste este colchón? Y la cama me regalaron. Pero mirá, ahora está saliendo todo el... Este está saliendo todo, mirá. Y este lastima. ¿Esto es el...? El resorte. Ah, el resorte. Ya está full, ya el colchón. ¿Vos sabías que el gobierno tiene camas y que no lo... Y no da nada. Tiene colchón, todo, y no, no da nada.